Me engaña, me engaña, así que dice que estoy perdiendo. Mira, si es más que tu ubicación trafica. Yo lo he dedicado a tu patino de 20 y me dedico a mi conocente para el coche. ¿Por qué te estás grabando, Joa? Vela, se está grabando. Es tiktoker. Es tiktoker. Vela, se está grabando. ¿Eres tiktokera? ¡Ay! Oye, oye, Joa, ¿quieres a Mike? ¿Qué? Oye, ¿quieres a Tío? Sí. ¿Quieres a Maya? Sí. ¿Quieres a Abuelita Melchor? Sí. ¿Quieres a Tielsa? Sí. Diles, qué monás. Tus dentas se se echa, mi hija. ¡Ay! 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 Voy corriendo, voy corriendo. ¡Ay! Joa, ¿quieres a Nelly? ¡Ocho! ¡Sí! Un par de ochos va arriba. ¡Ocho, ocho, ocho! Se llevó a hacer una tercia. Va corriendo, va corriendo. Un par de cuindos, o sea, fue esa. ¡Tercia, tercia! ¡Ay!